El presidente municipal Nadine Torralba Mejía, acompañado de su distinguida esposa, la profesora Rocío López de Torralba, encabezaron el festejo que organizaron en honor a todas las mamás del municipio, evento que congregó a más de 7 mil madres de familia homenajeadas en su día, las cuales disfrutaron de la música de la Internacional Sonora Dinamita y la Super Máquina Musical. El evento se realizó en las instalaciones de la cancha de usos múltiples de la Expo TECPAN, en donde el alcalde y su esposa convivieron con las madrecitas provenientes de cada una de las colonias y comunidades del municipio, a quienes felicitó y expresó su reconocimiento por la gran labor que dignamente llevan a cabo para sacar adelante a sus familias. No va a ser un mensaje. Yo más bien quiero convocarlas, indicarlas, pedirles de favor, con toda la atención posible del mundo, a nombre de todos mis compañeros, a nombre de las y de los sociales, que se diviertan, que disfruten esta fiesta. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible por tratar de que ustedes se diviertan hoy en este festejo en honor a la madre. No hagamos pasos de situaciones en el cuarto. Si estoy sentada, estoy parada, vayan en el espacio del hogar donde estamos en el coche. ¿Vienen a divertirse? ¿Sí o no? ¡Sí! Durante el evento hubo muchas sorpresas y rifas de regalos que fueron entregados a todas las madres asistentes, entre ellos estufas, refrigeradores, minicomponentes, ventiladores, licuadoras, hornos de microondas y artículos para el hogar. ¿Qué es para el número? Una plancha. Para el número 1000. Entonces, vamos a dar un fuerte aplauso a los regidores. ¡Aplausos! 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 2.864 Boleto 2.864 Tito 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 ¿Verdora Norma? ¿Verdora? Boleto Boleto 725 Salen el idioma Para que se lo hagan a ser rico Y se queden con ustedes 1.317 ¿Quién lo tiene? 1.317 Además de la presentación de los grupos musicales Las mamás también disfrutaron de la participación del club de danza de la Casa de la Cultura de este municipio ¡Adiós! 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 En el evento ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al término del evento, a cada una de las mamás se le hizo entrega de una playera por parte de las autoridades municipales, quienes agradecieron el detalle y el convivio que lo organizaron con motivo del Día de las Madres. ¡Gracias!